Decíamos que en el día de ayer, Luis Lacalle Pou se estuvo reuniendo, bueno, empezó el martes en realidad, con los líderes de la coalición. En el día de ayer estuvo con Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti. Una de las áreas que además tiene interés en este programa es en el campo, los reclamos que se vienen dando en estos años en ese sector. Y vamos a hablar sobre estos temas con el principal asesor en política agropecuaria del sector ciudadano y actual vicepresidente de la Federación Rural. Estamos con Carlos María Uriarte. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido. Un gusto estar por acá. Bien, y hablábamos además de este posible gabinete que se vienen tirando nombres. Sabemos que en realidad faltan 15 o 20 días que lo quieren decir todos juntos, pero bueno, tu nombre se está manejando para el Ministerio de Ganadería. Sí, es público. Pero no tengo nada oficial. Nada oficial, pero sí estuviste hablando del tema, me imagino. Lo hablaste con Talvi, con Sanguinetti. Con Talvi. Y si te gustaría, obviamente. Obvio, lo que me han hecho es preguntar mi disposición. Y obviamente es un honor. Y esto, Carlos, en realidad, más allá del cargo de ministro en sí, etc., ya con parte de lo que sería el equipo de la coalición, con Bufa, etc., vienen conversando desde antes. Sí, sí. Tuvimos la oportunidad, incluso antes de las internas, de tener varias instancias donde los referentes de agro de diferentes partidos, inclusive del partido de gobierno, intercambiamos ideas. Y ahí quedó claro que había, aparte de que nos conocemos muy bien entre todos, había gran acuerdo en cuanto a las líneas programáticas. De sintonía en cuanto a las líneas generales con el partido de gobierno, hay alguna diferencia. Juliarte, hoy en Semanario Búsqueda publica que, en función del resultado de las elecciones, como que el gobierno no supo entender o minimizó o subestimó los reclamos del sector agropecuario y por eso en el interior le pasó quizás una mayor factura que en otros lugares. No, recordemos que en todo este tiempo estuvo la formación y las manifestaciones de un solo Uruguay, etc., etc. ¿Tú crees que esto fue así? ¿Que no se supo escuchar o decodificar los reclamos del campo? ¿O no hubo capacidad de respuesta? Yo te diría que sí. Desgraciadamente se ajusta a la realidad y más que del campo, yo te diría del interior. Donde obviamente la conjunción campo-interior es bastante grande, pero durante este último gobierno, en los últimos tiempos hubieron varias instancias donde los reclamos del sector y del interior fueron hechos juntos y muy fuertes y bueno, hubo una respuesta que no fue la más adecuada. La última fue la reciente en torno al Palacio Legislativo que realmente ofuscó mucho al interior. Nos vemos en las urnas, ese fue el momento más caliente. De un colono frente al presidente, pero tengamos también cuando los... Pero el gobierno respondió con medidas, ¿no? Y para muchos entendieron que algunas medidas ya estaban, otras eran insuficientes. Las medidas fueron insuficientes. O sea, no estuvieron a la altura de las situaciones que pasaban en el sector. Hablamos de rebajas del 15% en UTE y de la devolución del IVA en el combustible que para muchos de los pequeños y medianos productores, lo que gastan de combustible y el IVA que descuentan a través del IMEA va a ser... Entonces fueron... Es poco lo que se hizo. Las medidas en cuanto al sector... ¿Es poco o se hizo tarde? Era llevar sobre mojado. No, lo de tarde yo creo que no porque fueron un poco a raíz de las protestas y se hicieron enseguida, pero fueron pocos. En la medida de la pérdida de cada 48 horas... Es algo que no permitía la situación fiscal tampoco. Bueno, eso no te lo sé decir. Pero es difícil de valor cuando tú estás perdiendo un tambo cada 48 horas, estás cerrando un tambo. ¿Qué costo tiene eso? Pero Carlos, ahí vos decís, las medidas respondieron rápidamente a las protestas si bien no las contemplaban del todo o no las contemplaban lo suficiente, pero se llegó a las protestas porque antes también no hubo la tensión que el sector reclamaba por los caminos más formales, ¿no? Hubo, pero obvio, obvio, digo, llegó... Ahí llegamos al primer acto de lo que no se llamaba ni un solo Uruguay. No se estaba atendiendo a las gremiales, ¿no? Se le había pedido reuniones. Vamos a hacer historia. Las gremiales, no recuerdo cuál fue el año exacto, pero solicitaron audiencia al Presidente de la República para manifestarle las dificultades profundas. 2017, finales del 2017. Ahí está. Y el Presidente contestó que no tenía agenda, que no tenía lugar en la agenda. Y eso realmente fue lo que provocó aquel gran movimiento impulsado por un solo Uruguay... El terminar el 23 de enero. Del 23 de enero del 2018. O empezó en realidad. Claro, empezó ahí, pero eso fue lo que desató todo, ¿no? Los autos convocados, ya decíamos, la verdad. Incluso todas las propuestas, las bases de las propuestas que un solo Uruguay hizo en aquel gran evento eran lo que las gremiales estábamos tratando de plantearle al Presidente, ¿no? Y después fue al revés, atendió algo de las gremiales el Presidente y dejó de costar a un solo Uruguay. ¿Cuáles serían, en el caso de llegar al Ministerio, las principales medidas a tomar para justamente de lo que están planteando los productores? Lo primero que se puede hacer. Hay que atender las urgencias, ¿no? Hay sectores que están muy mal desde hace ya demasiado tiempo, como el sector lechero, como el arrocero, como el granjero, que necesitan... Yo te diría que esperanza es la palabra o motivación es la esperanza que mejor resume todas las medidas que hay que tomar. Que la gente pueda decir, bueno, tengo futuro siguiendo haciendo lo que quiero hacer y me gusta y puedo hacer. Y no que tengo que cerrar porque no puedo más y voy a buscar otro futuro. Y las medidas obviamente pasan porque las cuentas no dan. Y no dan porque a pesar de tener el Uruguay condiciones naturales, tanto de la gente y de los recursos que tenemos, para producir competitivamente para el mundo, hay sobrecostos que le ponemos a la producción o sobre condiciones, porque no solo es un tema económico, hay otras circunstancias que se dan en el entorno de la producción que provocan esa desmotivación y que provocan esa inviabilidad. Y me refiero a costos sobrecargados a través de insumos como la energía eléctrica, como el combustible, algunos impuestos que son indiferentes a lo bien o mal que te vaya, pero también todo lo referido a la inseguridad, a la vigiato, al daño de la jauría de perros. Son circunstancias que marcan un entorno hostil. ¿Qué compromiso, siendo vicepresidente de una gremial agropecuaria, habiendo de alguna manera participado del movimiento Un Solo Uruguay como integrante de la Federación Rural, pasar al otro lado del mostrador y justamente saber que hay unas urgencias que el sector reclamaba y que, claro, las decisiones no son unilaterales, tenés que consultar con una ministra de Economía, dentro del marco de las finanzas del Estado. Sí, una gran responsabilidad, un gran compromiso, pero algo lógico para un país agropecuario, un país agroexportador. Es como debería funcionar. En particular, el actual escenario nos ofrece mucha esperanza, porque no sólo por lo que dije, compartimos ideas con los otros referentes del agro, sino también con nuestros líderes, porque tanto Talvi, que ha sido absolutamente claro en cómo considera al sector, así mismo el presidente electo lo ha dicho varias veces y no dudamos que así será, y lo mismo Manini Ríos. Bueno, y en las entrevistas contigo, con Bufa, muchas veces uno pregunta cuáles son las medidas para el sector agropecuario y terminan hablando de medidas macroeconómicas. Es que son las principales y por eso me refiero, que va a estar Talvi, que esperamos tengamos la caja de resonancia adecuada para que las, con la Ministra de Economía... ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, hay muchas. Tú sabes bien que no vamos a enumerarlas todas para no aburrir la audiencia, pero las principales obviamente... Hay dos básicas, ¿no? El precio del dólar y el precio de las tarifas. Y el combustible y los sumos. Esas son quizás las principales, ¿no? Pero somos conscientes que para manejar la política monetaria hay que ser prudentes, hay que tener en cuenta el déficit fiscal, las obligaciones que el país tiene, que eso es todo lo que son economistas ortodoxos lo plantean inmediatamente. Pero también es cierto que un país que pretende ser agroexportador no puede tener un dólar sobrevaluado. Es imposible competir en el exterior con una sobrecarga. Las mochilas de aquel momento de Eduardo Olazina. De Eduardo Olazina. Sí, evidentemente hoy hay un atraso cambiario si nos comparamos con nuestros competidores en el mundo. Pero el otro problema es... Acá hay una frazada corta y se han depositado muchas expectativas en un cambio. Por parte del agro, ¿no? Entonces, se pueden hacer transformaciones, sí, al mediano y largo plazo, pero hay necesidades urgentes. Y la pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar sobre la urgencia? Porque sobre la urgencia es, vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene. Y el sector agropecuario en este momento es bastante heterogéneo. Es decir, a algunos le están siendo mejor por circunstancias exógenas como a los ganaderos. El arroz tiene problemas por factores exógenos, que es el precio, pero también los costos. Lo mismo le pasa a la lechería, a la agricultura ahora recupera un poco. Pero son diversos intereses en una frazada corta de un año 2020 donde uno no puede mover mucho la aguja para un lado o para el otro porque, vuelvo a lo mismo, la situación fiscal es compleja. Entonces, ¿qué medidas concretas se pueden tomar que sean representativas para todos los sectores? Bueno, obviamente, como se dijo anteriormente, no las va a tomar el Ministro de Economía que sea o el Ministro de Ganadería que sea solo. Esto tiene que ser en un contexto de una política de Estado. Pero indudablemente, y por lo que dijimos anteriormente, el manejo de la política monetaria es vital, pero eso va a requerir tiempos pero tenemos esperanzas que trabajar sobre los insumos, trabajar sobre el endeudamiento que tienen muchos productores, trabajar sobre las cargas impositivas, trabajar sobre la seguridad, como dije al principio, se puede hacer en forma inmediata. Hay cosas que se pueden atender en forma inmediata y trabajar sobre la esperanza y la motivación de que realmente van a ocurrir cambios. Ese es el punto. En su momento fue muy polémico, pero se había logrado en épocas del doctor Lacalle como Presidente de la República que el Ministerio de Ganadería integrara el Gabinete Económico, siendo Ignacio Posada Ministro de Economía y siendo Álvaro Ramos Ministro de Ganadería. Y se logró en aquel momento. Fue una polémica, pero en definitiva formaba parte de la discusión de la mesa chica de la economía del país, el Ministerio de Ganadería. Bueno, nuestra ambición es que el sector sea considerado en las tomas de decisiones macroeconómicas para el país por la importancia que tiene. Realmente, y es un poco el reclamo que en los últimos años no ha sido así. No ha sido considerado como el principal generador de recursos generos para el país. Mencionabas las mochilas del discurso de Blasina. Blasina estuvo trabajando en el equipo de Talvi todo este tiempo. Es un hombre que pensás que puede estar en el Ministerio. ¿Lo imaginas ahí, por otro lado? En Ciudadanos tenemos un grupo, un grupo agro que es el más numeroso que tiene Ciudadanos. Y que es realmente un entorno muy lindo que nos ha permitido trabajar muchísimo y generar un plan estratégico, lo que Ernesto siempre se refiere a una hoja de ruta, en el cual Ernesto, Eduardo, es una pieza clave. Hay cuadro para el Ministerio, digamos. Hay cuadro para todo. Hay cuadro para... No te olvides que hay un tema que es otra de las cosas que se reclaman y porque no ha quedado suficientemente tratado en los últimos gobiernos, es lo referido al ambiente. Y en términos más técnicos, a la huella de carbono, a la huella del agua. Y en eso Eduardo es una persona que está muy motivada. También se ha hablado de algunas ideas que refieren a jerarquizar realmente el cuidado del ambiente como tiene que ser en un país que tiene que hacerlo. Y bueno, yo creo que Eduardo es una gran pieza. No generaría problemas, inclusive ahora, para la producción agropecuaria, porque en Alemania esta semana se hizo una convocatoria a protestar justamente contra medidas que los productores alemanes llevaron 5.000 tractores a Berlín. O sea, entraron con los tractores hasta la puerta de Brandenburgo, trancaron todo el tráfico. Y justamente, ¿contra qué protestaban? Contra medidas restrictivas del uso del glifosato, básicamente que Alemania quiere eliminar, contra la restricción del uso del fertilizante, que es una de las cosas que se está cuestionando acá, el uso de medidas de fertilizante y por eso provocar la cantidad o el exceso de fósforo que termina contaminando los caudales de agua y generando las cianobacterias. Entonces, esos reclamos ambientales que hacen todos los uruguayos. Porque también hay otro capital, que es el capital turístico. Entonces, si vos tenés playas, que después están contaminadas. ¿Se pueden tomar medidas en el corto plazo? Absolutamente que sí. Permitime, Juanchi, porque tú dijiste una cosa que si no te corrijo, la población queda con una hora. El hecho de que el fósforo esté en los niveles que están en nuestras aguas no es debido a un uso excesivo de fertilizante. El fertilizante fosforado en Uruguay es un recurso escaso. Y realmente no lo tiramos para que se vaya al agua porque sería tirar un recurso que es caro. Se va en lo que se llama erosión laminar, que es el suelo que la lluvia se lleva y puede terminar en el agua. Pero el contenido de fósforo de nuestras aguas puede ser también debido, y yo considero que es mucho más debido a lo que se vierte de aguas hervidas de nuestras poblaciones. Un pueblo mediano del Uruguay vierte más fósforo que lo que vierte UPM el agua. Es menos del campo que de las ciudades. Bueno, es que no estamos teniendo en cuenta lo que nosotros mismos estamos vertiendo en nuestras aguas porque nuestras aguas hervidas apenas tienen la gran mayoría un filtrado antes de ser incorporadas a nuestros cauces de agua. Y esas son cosas que las debemos tratar. Entonces es muy sencillo decir lo que tú dices, pero es absolutamente lejos de la realidad y quiero transmitírselo a la población porque se trata de un recurso caro. El fósforo, sobre todo. Nadie lo echa. Lo otro, cuando se habla de fertilizante, está la fuente nitrogenada, que es la urea. Y ese sí es un fertilizante que baja el agua, el agua lo lava, baja hipercola y va a las aguas subterráneas. Y en los niveles que nosotros usamos están lejos de provocar daños, pero en Nueva Zelanda fue la gran causa por la cual la población se puso de pie y le dijo no a la lechería. Y la lechería hoy está topeada. Pero por eso, digo, hay una razón, pero conviene estas cosas hablar por sus justos términos. Y en ese sentido, ¿qué medidas se podrían tomar? Bueno, es que hay muchísimas medidas para hacer. Por lo pronto, atender el vertido de las aguas servidas a nuestras aguas. Controlar más las erosiones de nuestros suelos que desde hace años se van... Uno ha visto en el campo cómo caen las barrancas y ese suelo va a parar al océano. Eso hay que... Se puede repoblar, se puede mantener vegetación en esas fuentes nacientes de manera tal de que todo eso nos llegue para abajo. Pero sobre todo y más que nada, tener una idea cabal de en qué situación estamos y controlarlo. Hacer un... Continuar, porque se ha comenzado, pero continuar con un monitoreo para decir exactamente, primero, cómo entran nuestras aguas al Uruguay. Porque el Río Negro, por ejemplo, cuando entra, nace Arlado de Valle, que es una población enorme, y ya viene con algún contenido extra. Ni que hablar el Uruguay. Entonces tenemos que tener una idea cabal de qué es lo que nosotros podemos manejar mientras esas aguas transcurren por el Uruguay. A mí nos da bastante esperanza porque tenemos mucha agua y el agua fluye. Pero realmente el contenido de fósforo y las cianobacterias, que son su consecuencia, es un gran desafío para todos los uruguayos. Carlos María Uriarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, me lo agradezco. Me quedé pensando, Juanchi, que nos estamos olvidando de un casillero cuando hacemos el juego del Ministerio. El Ministerio del Medio Ambiente, separado del resto. Y nos dio una fichita para llenar ese casillero también. Él mueve la cabeza con que sí, sí. Y nos dio un nombre también, un cuarto ministerio para el Partido Colorado. ¿Puede ser? Ahí está el cuarto. Ahí está el cuarto. Cartón lleno. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...